Yo quiero que me cedan los derechos Que mi mamá a mi me ofrecía en ese tiempo 17 millones de besos Siempre me pidió que yo le sacara la firma Él ha hecho un sufructo de cosas de mi papá y mi mamá En ese momento todos estuvieron de acuerdo en dejarme en la casa Yo te doy la sensación pero no con la plata que me vas a dar pues yo no Yo no voy a pelear con mi hermano porque lo quiero Si yo no quiero pelear con él Jonathan quiere que su hermano acepte vender sus derechos sobre la casa de los padres Para ser por fin el único dueño de la herencia Muy buenas tardes, se abre la sesión don Jonathan y don Edwin Bienvenidos ambos Buenas tardes Hermanos, ¿cierto? Sí Y vamos a hablar de una herencia De una herencia Cuéntame cuál es su casa A ver Primeramente quiero solicitarle a mi hermano Ya que por favor acepte la negociación que tuvimos la última vez en casa Conversación privada De los 4 millones de pesos Ya por la sesión de derechos de la casa De... De... Que era de los papás Ya ¿Usted quiere que él le ceda? Sí Ya En 4 millones de pesos Los derechos que a él le corresponden Lo que corresponde Ya si bien Ya si bien Les explico un poco la situación En vida Ya en vida Estando la mamá en vida La mamá nos solicitó a los 4 hijos Edwin como hermano mayor Edgar Mi segundo hermano Yo el tercero Y mi hermana menor Paola Que me cedieran los derechos Por todo lo que yo había hecho Por papá y la mamá En vida Ya En ese momento Todos estuvieron de acuerdo En dejarme la casa Ya ¿Y su mamá le cedió los derechos a usted? A mí sí Pero yo les pedí que Los derechos de ellos Yo les iba a pagar Una cierta cantidad de plata Ya Para que no fuera gratis No lo quería de gratis Ya Sino que fuera Un pago mínimo Que era en ese entonces Por el avalúo fiscal Ya Lo cual todos quedamos De acuerdo Con el tiempo Edwin cambió de idea Ya Eh Yo ya le había pasado Cierta cantidad de plata La cual después Él me devolvió Ya ¿Y sus otros hermanos Sí se dieron? Sí Mi hermano Eh Se dieron Eh De hecho Eh La mamá siempre me pidió Que yo le sacara la firma A mi hermano A Edwin O sea usted hoy Tiene los derechos Que le correspondían A su mamá A la mamá A su hermana Paola A Paola Y a su hermano Edgar Edgar Ya Tiene esos cuatro derechos usted Yo los tengo Y solo quedarían los derechos De don Edwin Claro Estaba levantando el dedito usted Sí Si bien es cierto La reunión que dice Jonathan Yo no me acuerdo Que hemos tenido alguna reunión Lo que sí sostuvimos Una reunión Él Con mi mamá Que mi mamá a mí me ofrecía En ese tiempo Diecisiete millones de besos Me los daba ella Ella me da Diecisiete millones Y yo le dije A mi mamá En ese día Le dije que Bueno Si usted quiere hacerlo Hágalo No tengo problema Y pasó el tiempo Y después Se deshizo Toda esa conversación Nunca quedó en nada En nada En nada Entonces mi hermano Si bien es cierto Vive en la casa Toda la vida Vivo en la casa De mi papá Ya Se casaba Se divorciaba A la casa De mi papá Entonces Él ha hecho Usufructo de cosas De mi papá Y mi mamá Que ninguno De los otros hermanos Lo ha hecho Entonces Yo opino Es ilógico De que si yo estoy cuidando A mi papá O mi mamá Lo hago porque los quiero No es una obligación De que después Tengo que restruirle Sin duda Pero lo que él señala Es que voluntariamente La mamá Querría que él Se quedara con la casa Y eso es una decisión De su mamá Esa fue la decisión De mi mamá Pero no la mía Porque siempre me opuso A todo lo que Él decía con mi mamá Pero hasta donde entiendo Él pretende comprarle Sus derechos o no Sí pero nunca Por cuatro millones de pesos Ahora Ahora se bajó A cuatro millones Antes eran Seis millones dos Después fueron cinco millones Ahora vamos en cuatro Lo que pasa que Bueno Lo que dice Edwin De la reunión Que sostuvimos con la mamá De los diecisiete millones Yo que tengo La mejor memoria De todos De los cuatro No me acuerdo De hecho Estaba como testigo Estando mi mamá Bien De todos sus sentidos Ella nos citó Los cuatro Estuvimos los cuatro O sea Podemos hablar Con mi hermano Edgar Con mi hermana Paula Y le van a decir Lo que Sí ocurrió ese día De la reunión Con el que dice Edwin De la mamá Y los diecisiete millones Yo le juro Que no me acuerdo Y si los tuve Le pido disculpas No me acuerdo De esa conversación Yo te voy a acordar Acuérdate que ese día Compraste pasteles Colombianos Que yo lo odio Los pasteles colombianos ¿Por qué? Que tienen los pasteles colombianos Que me acuerdo Que a él le gustan Los pasteles colombianos Y ese día Que fui a hablar Con mi mamá Y él Tenía pasteles colombianos ¿Y cuáles son Los pasteles colombianos? Las tortas Unas tortas Que vienen con unos adornos Ya No le gusta A alguien le debe gustar Bueno El asunto es que Yo no me acuerdo de eso Como le dije O sea Jamás ha sido El interés mío De bañarme de cosas Que no son mías Él dice que usted Le ha hecho Tres ofertas distintas Cinco millones Lo que pasa que ¿En cuánto le compró A su hermano? En el avalúo fiscal En el avalúo fiscal En ese entonces Eran 24 millones Ya Yo dije Ya la mitad de la mamá Que me está cediendo Sin saber Hasta ese momento De que también De la parte Del otro 50% También correspondía Una parte de la mamá Eso yo no lo sabía Hasta que después Lo averigüé Ya Bueno La mamá lo averigüó Porque veía El programa de usted Ya Yo le ofrecí Del 50% Pagarle O sea Si yo dividía O sea Tomó Usted hizo una Una operación simple Dijo La mitad Lo divido por cuatro Por cuatro Y eso le correspondía A cada uno ¿Y eso cuánto fue? En dinero Pero la tasación fiscal Por Jonathan Pero siempre Siempre hablé De la tasación fiscal Cuando hablé con la mamá Oye ¿Pero cómo se te ocurre a ti Una casa que puede costar 80 millones o más Le vaya a dar A cada uno De los participantes De estos 3 millones de pesos Imposible ¿Cuánto fue en dinero Lo que le pagó A sus hermanos? 3 millones A mi hermana Nomás lo recibió Mi hermano No le quiso recibir Bueno ¿Cómo no le quiso recibir? ¿Pero terminó Cediéndole los derechos Igual? Sí Igual se los cedió Pero le recibió la plata Ah ¿Y por qué? Por cosas personales De él con mi papá Y mi mamá No Dile por qué Porque tuvo muchos años Desaparecido Nunca Estuvo presente Porque mi hermano Reconoce Todo lo que yo hice Por mis papás Independientemente De que yo haya estado Viviendo En la casa de ellos ¿Ya? Yo también hubo tiempo Que yo también Trabajé Estudié Y me daba el tiempo De ir los días viernes A ver el fútbol Con mi papá Sentarme con mi papá Disfrutar de mi papá Irme en la noche ¿Y por qué cree usted Que sus otros dos hermanos Reconocen esos actos suyos Y don Edwin no? No señorita Yo que no lo reconozca Lo reconozco Pero usted se rió Cuando empezó a decir eso Es que Es que varía mucho Mi hermano En las cosas que dice ¿Cómo cuándo? Porque Por ejemplo Dice Yo veía los días viernes O sea Lo que uno hacía por mi papá O por mi mamá O sea Lo que uno hacía por ellos No valía ¿Quién dijo eso? O sea ¿Él O que yo Bueno No que me separaba Y me volvía Me casé una pura vez Por si acaso ¿Ya? Pero yo me separé Y volví a la casa Con los papás Eso es verdad Estando sus papás vivos Estando los papás vivos Pero ahí es prerrogativa De sus papás Aceptarlo o no Entonces ¿Qué es lo que hacía yo? Yo como le decía Yo trabajaba en la semana Estudiaba en la noche El día viernes Y partía a la casa Estaba con el papá Veíamos fútbol Y después me iba a la casa Del departamento En Santiago Centro Y el otro día Yo volvía temprano Y lo íbamos Al paraíso Lo íbamos A todos los lados Dile a la señorita ¿Por qué Mi papá y mi mamá Se fueron a Coquim? Por mi culpa Sí Eso nunca lo voy a negar Es que Edwin Te está yendo por cosas Que no tienen que ver No, no estoy yendo por ningún lado Jonathan Es que tú Toda la vida Toda la vida Lo que has hecho tú Es usufructuar Las cosas de mi papá y mi mamá Siempre te instalaste En la casa de ellos Bueno hijo Pero si estaban sus padres vivos Era decisión de sus padres Claro Era decisión de mi papá Pero Es que Edwin Es que por ejemplo Edwin Acuérdate que tú Eras el que Usufructaste todas las vacaciones Con el papá Entonces también ¿Quién? Pero con mi plata Con los préstamos míos No es el caso Que vengo a discutir yo Yo te estoy diciendo En la sesión de derechos De la casa Que es lo que hice yo Con mi vida anterior No creo que corresponda ahora Ya pero Ya está bien ya Sí, eso es todo Ah, eso es todo Ya yo te doy la sesión Pero no con la plata Que me vas a dar Ahora ¿Qué pasó con el auto De mi papá? El auto de tu papá No, de tu papá También El auto del papá Por si tú no sabes Cuando él chocó Cuando llevaba A nuestro sobrino Hijo de Edgar A un control médico En la mutual Ya Él lo chocó El vehículo fue perdida total Ya Mi papá no tenía seguro El que le compró el vehículo Al papá Para que después anduviera Ya Fui yo Yo con mi plata Yo con mis cheques Yo con mi dinero Le compré el auto a mi papá ¿Hace cuánto que falleció la mamá? Te puede decir que está calentita todavía Estamos peleando estas cosas Más que la plata Así que la carga en gloria Es la poca palabra Que tiene mi hermano De que falleció mi mamá ¿Cuántas veces He ido a la casa? Unos tres, cuatro veces Él no tiene el tiempo También te voy a ir a mi familia Soy separado Voy a ir a mis nietos Mi intención No es pelearme con él Menos más que las herencias Son una pura ego Dos veces en la vida Y no hay más Por si no pasaríamos Metidos en esta cuestión Acepte La negociación que Tuvimos la última vez en casa La reunión que dice Jonathan Yo no me acuerdo No creo Haberle lavado el cerebro ¿Crees que te sea la casa Por gusto de mi mamá? Es lo único que los desune Y si yo me equivoqué Te pido disculpas también Porque si yo soy ser humano Me tengo que equivocar también Quiero que me dejen contenta a mí Y dejen contenta a sus padres Reconciliándose Tú toda la vida Toda la vida Lo que has hecho tú Es usufructuar Las cosas de mi mamá Siempre te instalaste En la casa de ellos Bueno hijo Pero si estaban sus padres Vivo La decisión de sus padres Claro La decisión de mi papá Pero Es que por ejemplo Edwin Acuérdate que tú Eras el que Usufructaste todas las vacaciones Con el papá entonces también ¿Quién? Pero con mi plata Con los pestos míos Pero no es el caso Que vengo a discutir yo Yo te estoy diciendo La sesión de derechos De la casa ¿Qué es lo que hice yo Con mi vida anterior? No creo que corresponda ahora Ya pero Ya está bien ya Si eso es todo Ah eso es todo Ya yo te doy la sesión Pero no con la plata Que me vas a dar Ahora ¿Qué pasó Con el auto de mi papá? El auto de tu papá No de tu papá También El auto del papá Por si tú no sabes Cuando él chocó Cuando llevaba A nuestro sobrino Hijo de Edgar A un control médico En la mutual Ya Él lo chocó En la vehícula Fue perdida total Ya Mi papá no tenía seguro El que le compró El vehículo Al papá Para que después Anduviera Ya Fui yo Yo con mi plata Yo con mis cheques Yo con mi dinero Le compré el auto A mi papá Que estuviera Nombre del papá Es otra cosa Porque yo en ese entonces Eso fue en el año 2011 Me parece Yo en el 2012 Todavía no estaba divorciado Entonces no podía Tener cosas a mi nombre Ya Le compré el vehículo Un vehículo Casi nuevo A mi papá Para que él Anduviera Ya Los vehículos Siempre quedaron Al nombre del papá Lo que yo hacía después Fue asegurarlo Porque Lógicamente Ya habíamos perdido uno Entonces Él dice que el vehículo Yo me quedé con el vehículo Ya Jamás me he quedado Como le digo Con cosas que no me corresponden De mi papá Ya Los vehículos Los vehículos que tenía el papá Se los compraba yo El vehículo Que chocó el papá Se perdió completo Edwin Eso nunca se pudo recuperar El papá no tenía seguros Por eso Después de eso Yo empecé a comprar Los vehículos con seguros El papá No tenía un auto Eso se lo compré yo Edwin Tú lo puedes ver Con los cheques Que yo le tuve que pasar A Mauricio Que fue el que me vendió El auto Por eso Tú tienes Un pensar Erróneo De todas las cosas Que yo hice por los papás Yo jamás Tengo que andar diciendo ¿Qué es lo que hice yo Con los papás? Porque eso lo hacía yo Por gusto Por dedicación Por el cariño ¿Y ahora tú quieres Que te sea la casa Por gusto de mi mamá? Que mi mamá me lo pidió No, yo quiero que Mira Si la cosa es simple Yo quiero que me cedan Los derechos Espérate Mira Cuando mi mamá Estaba La estábamos velando ¿Qué me dijiste tú Cuando saliste de la cocina? Cuando iba a hacer Los trámites del cementerio No me acuerdo ¿No te acuerdas? No, dime Que yo te cambié Mi firma Por una cocina Que mi mamá me haya comprado Que yo nunca se la pedí Tú me dijiste Mira mi mamá Sabes que estoy hablando conmigo Que te haya comprado una cocina Y habla con el Edwin Para que te hagas los derechos Pero ¿Cómo se te ocurre ese día Que mi mamá Recién ahí En el cajón Y está ahí hablando De otras cosas Que nada que ver ¿De qué cocina? Yo no tengo idea De qué cocina Mira, lamentablemente No está mi pareja aquí Pero ella está ahí presente Cuando dijiste Que me cambié ahí la cocina Por la firma mía Ah, qué vida Tan cara la cocina Si le ofreció Cuatro, cinco millones ¿Cómo le va a dar una cocina? Por eso A ver De darle al final Por eso O de goma Para contar los billetes Que me quedan ¿Y cuánto cree usted Que sería el precio justo Para pagarle por la Sesión de derechos? Precio justo Yo, la última vez que fui a hablar con él Ya, que hemos hablado dos veces Este tema Ego, te pido Si, por favor, antes ¿Puedes decirle Lo que conversamos Nos dos Antes de que cambiaras de opinión La última vez Lo último que conversamos Nosotros en la cocina Yo te voy a decir Tú me dijiste Convérselo con tu mujer Para que esté tranquila ¿Cuál mujer? Con mi mujer La María Mi esposa Si tú sabes que es mi esposa No sé Me lo han invitado al matrimonio Fuiste el testigo del matrimonio Y tengo el video Sí, pero eso es simbólico No más Si el matrimonio El matrimonio El que vale es por el civil No Para mí vale con Dios Disculpenlo Resulta que Hablamos ese tema En la cocina Si es verdad Hasta me invitó Un asado ese día Ya, ¿cuánto fue lo que Dijimos que debía pagar? Yo te dije, claro ¿Cuánto? ¿Cuánto dijiste? Tú me ofreciste 6 millones 2 ¿Ya? ¿Ya? Y yo te dije Voy a pensarlo Voy a consultar primero No, porque inclusive Edwin me dijiste No seas tonto No te consigas esa plata Cuando te paguen La casa del subsidio Tú me das la plata Para que no te endeudes ¿Cuándo te he dicho eso? Yo no tengo idea De subsidio Por eso le digo Aquí para mí Es súper simple Yo no voy a Yo no voy a pelear Con mi hermano Porque lo quiero Es mi hermano mayor No, yo tampoco quiero Pelear con él Yo no quiero pelear con él Pero la falta de palabras Que él tiene Porque me faltó La palabra a mí Y a mi mamá Estando en vida Porque no es una decisión Que yo decidí Jonathan, no metas a mi mamá Mi mamá ya no está A mi mamá No, lamentablemente Tú y yo No metas a mi mamá Por favor Agradezco En cierta forma Que no esté Porque le dolería Ver lo que está haciendo Edwin Porque se fue con ese dolor ¿Ya? Y me gustaría Que estuviera Para que ella pudiera Aclararle lo que Ella pidió Porque no es una cosa Que yo estoy solicitando Yo no estoy solicitando Es más Yo la casa La estoy peleando Para poder Construir un segundo piso Donde haya una pieza Para él Porque cuando a él Ya deje de estar Con quien está hoy día ¿Ya? ¿Y por qué cree Que va a pasar eso? Porque Tengo mi casa Siempre he dicho Tengo casa propia Sin estar acá en mi gloria ¿Y por qué él cree Que usted podría no estar Donde está hoy día? No sé, a lo mejor Me iré a volver loco No, porque tú sabes Que Edwin Esa es la casa, ¿cierto? Esa es la casa Ah, bonita la casa Esa es la pieza De la mamá ¿Hace cuánto Que falleció la mamá? Un año Va a ser un año Este sábado Ah, no hace tanto No No Usted puede decir Que está calentita Todavía estamos peleando Estas cosas Sí, pues suele suceder No, yo no estoy peleando Estoy pidiendo Que entiendas Que ya hemos conversado Este tema Cuatro, cinco veces Y siempre tienes Una opinión diferente Una posición diferente Y siempre estás Cambiando tu palabra Eso En serio Más que Más que la plata Así de Carmen Gloria Es la poca palabra Que tiene mi hermano Jonathan, ¿cuántas veces Hemos hablado de esto? Si con suerte Tres veces Esta cuestión de la casa Esa es la casa Está bonita su casa Bien cuidadita Lo felicito Le he hecho harto arreglo Porque fue lo que Siempre conversamos Con la mamá Lo que quería La cocina Se la cambié completa Está ordenadita Estando ella Ella enferma Se la cambié Estaba postrada Así que cuando la cambié La llevé En silla rueda Que estaba Tengo los videos Todo eso A donde Le había cambiado Su cocina Le hice la pérgola Atrás Del jardín ¿Y ahí vive Con su familia usted? Solamente con mi señora Los fines de semana Voy a buscar A mi hija pequeña De siete años Que es la que De su relación anterior De mi relación anterior Nosotros Con mi pareja actual No pudimos tener Guagua Lamentablemente Ella tiene Tiene un problema Para poder Tener hijos Pero De hecho Todos Mis sobrinos Van a la casa Yo nunca he dicho Que la casa Es mía ¿Por qué le quiere Hacer un dormitorio A don Edwin? No entiendo Porque ¿Se tampoco entiende? Porque yo sé Siento que mi hermano No lo quiere ¿Por qué? ¿Quién no me quiere? Siento que mi hermano No lo quiere Yo sé que es así Porque Yo he compartido con él Y todo ¿Quién no me quiere? Y... Está mi hija Y pregúntele Si me quiere o no me quiere Yo creo que no se refiere A su hija Yo no estoy hablando De mi sobrino Mi sobrino Yo sé De hecho Yo siempre lo he conversado Con ellos Ellos también lo saben Mi intención No es pelearme con Edwin Ah, estás hablando Tú de mi pareja actual Y de la Mónica No sé Tú quieres colocarle El nombre a quien quiera Ya Yo estoy diciendo Que en algún momento Yo sé que Lo mejor va a necesitar Y va a estar su pieza ahí Ya Que es lo que yo Le dije a mi mamá Y es algo que Mi mamá también Estaba preocupada Yo siento que Si la conversación No involucrara A su mamá Tendrían más posibilidades De llegar a un acuerdo Le voy a pedir A nuestra psicóloga Marisol Sagredo Que ingrese Para analizar Ese punto Fíjate que no noto Tanta distancia Entre el acuerdo Que podrían llegar De hecho Yo tengo mis números Acá se los voy a explicar Después Estarían bien cerca De llegar a un acuerdo Pero creo que la cosa Se complica Cuando él dice Es lo que mi mamá Quería Es lo que mi mamá Porque ahí la disputa Aparece A quién quería más La mamá O a quién quería Beneficiar más La mamá O quién se merece Más el cariño De la mamá Y ahí Se distancia Como que Tuviéramos Nos remontáramos A cuando tenían Diez años Y uno discute Con el hermano A quién quiere más Mi mamá Y ahí el problema Está en Cuando los padres No toman Una decisión Y le exigen A los hijos Que tomen La decisión Que ellos quieren Basándose En una emoción Porque lo que la mamá Hizo al hablar Con todos Y decirles Necesito que Jonathan Se quede en la casa Por favor Es darles La última palabra A ellos Pero que se dejen Llevar por las emociones Y los quereres De la mamá ¿Qué es lo que pasa? Las emociones No son estables Frente a las cosas Que van pasando En la vida Uno va sintiendo Frente al mismo hecho Por ejemplo Una muerte Primero rabia Luego tristeza Etcétera Y eso mismo Pasa aquí Entonces Lo que pidió La mamá Finalmente Pasa a ser Un castigo Y una tortura Para todos Y es por eso Que dos de los hermanos Están de acuerdo Con que Jonathan Se quede Y luego tenemos El primer hermano El hermano mayor Que dice Eso nunca pasó Aun cuando vivieron La misma realidad De distinta mirada Exactamente Y de distintas emociones Como tú dices Y ahí es cuando Vemos que Dices Pero si La mamá Ya se murió No metas a la mamá Cuando Para Jonathan La voz de la mamá Es lo más importante En este minuto Y ahí estamos poniendo Lealtades Y ahí es cuando Se confunde La realidad Cuando habría sido Mucho más fácil Que la mamá Hubiera tomado Su decisión Ella misma Antes de fallecer Y de esa manera Cada uno Tendría que haber Aceptado La voluntad De la mamá Yo Disculpe O sea No creo Estar tan lejos De lo que De lo que La mamá Pedía O sea No creo Haberle lavado El cerebro A mis otros dos hermanos No estamos diciendo eso Lo que tiene que entender Es que cada uno De ustedes Tiene una visión Distinta de las cosas Y tiene una Sensación Que es lo que dice Marisol Que bien llama Emoción Distinta Respecto al tema O sea Para usted Obviamente Está en una situación No digamos Ventajosa Porque estaba Comprando derechos Pero Está en una situación Que a lo mejor Le trae mayores réditos Que es quedarse en la casa Y comprar los derechos De su otro hermano Cumpliendo En concordancia Con lo que su mamá Dijo O quería O lo que usted entendía Que su mamá quería Pero su hermano no Está en otra situación Con otra experiencia Con otra vivencia Y él se está quedando Fuera de esta herencia Entonces dice Bueno si me voy a quedar Fuera de esta herencia Que me paguen Lo que corresponda A lo mejor Su otro hermano dice Pucha Yo me siento Que esto es una obligación Que debiera hacerlo Porque mi hermano Hizo tal o tal cosa Y es válido Todas las miradas Aunque sean diferentes Son válidas Y quizá no sería Que como país Entendiéramos siempre Que las miradas Diversas No siempre Son correctas O equivocadas Simplemente son Distintas Y son válidas Todas El que no esté De acuerdo con usted No significa Que esté equivocado No Significa que ve otra cosa Desde otra perspectiva Yo lo entiendo Por eso le digo Yo La idea Nunca va a ser Pelear con mi hermano Porque es algo que Y nuevamente Vuelvo a involucrar La mamá Es algo que me pidió Que yo no me peleara Con mis hermanos No pues Y ahí es donde yo voy Al punto de nuevo Insisto a Marisol En análisis Que usted quiera respetar Lo que su mamá le dijo Es una decisión Mía personal Super personal Entonces usted No puede exigirle A su hermano Ni a nadie más No Es que tenemos que hacerlo así Porque mi mamá Quería hacerlo así Esa es una convicción Interna Suya No tiene por qué Necesariamente Ser la misma de él Exacto Y en la medida En que dejen a su mamá Fuera de esta discusión Creo que es más probable Que encuentren un acuerdo ¿O no? Exactamente Ahora Creo que es muy difícil Porque Recordemos que un duelo normal Dura Más o menos Un año y medio Todavía no ha pasado Un año De la muerte de la mamá Entonces está muy presente En el día a día En los recuerdos En los ritos En las fiestas En todo Y eso hace Que sea muy difícil Poder sacarla De esta imagen De la vida actual De todos ustedes Pero yo creo que acá Carmen Gloria Si hay cariño Y hay amor Y hay mucha compensión Antes de la muerte De la mamá Por lo tanto Sería súper importante Que ustedes pudieran Sentarse a conversar Y ver Esta es la realidad Yo veo la realidad Desde este punto de vista Y yo veo esta realidad Desde este otro punto de vista Podemos llegar A un equilibrio A un punto medio Porque eso No lo han hecho No se han sentado A conversar Luego de que falleciera Su mamá A mi hermano Lo he invitado Varios veces a la casa Él no tiene el tiempo En tiempos difíciles Precios accesibles Por eso En Uno Salud Dental Te ayudamos Y cuidamos Con Pact Prevención Por sólo 14.900 pesos El pack incluye Higiene dental Y rayos X Agenda tu hora Llamando al 600-707-1010 O en 1Salud.cl En Uno Salud Dental Queremos verte sonreír Que usted quiera respetar Lo que su mamá le dijo Es una decisión Suya Mía, personal Súper personal Entonces usted no puede exigirle A su hermano Ni a nadie más No, es que tenemos que hacerlo así Porque mi mamá quería hacerlo así Esa es una convicción interna Suya No tiene por qué necesariamente Ser la misma de él Exacto Y en la medida En que dejen a su mamá Fuera de esta discusión Creo que es más probable Que encuentren un acuerdo ¿O no? Exactamente Ahora, creo que es muy difícil Porque recordemos Que un duelo normal Dura más o menos Un año y medio Todavía no ha pasado un año De la muerte de la mamá Entonces está muy presente En el día a día En los recuerdos En los ritos En las fiestas En todo Y eso hace Que sea muy difícil Poder sacarla De esta imagen De la vida actual De todos ustedes Pero yo creo que acá Carmen Gloria Sí hay cariño Y hay amor Y hay mucha compensión Antes de la muerte de la mamá Por lo tanto Sería súper importante Que ustedes pudieran Sentarse a conversar Y ver Esta es la realidad Yo veo las realidades Desde este punto de vista Y yo veo estas realidades Desde este otro punto de vista ¿Podemos llegar a un equilibrio A un punto medio? Porque eso No lo han hecho No se han sentado a conversar Luego de que falleciera su mamá A mi hermano Lo he invitado A varias veces a la casa Él no tiene el tiempo ¿No tiene el tiempo de verdad O no quiere caballero? No tengo el tiempo Porque también Tengo que ir a mi familia Soy separado Voy a ir a mis nietos A mis hijas También comparto Con la familia de mi pareja De que falleció Mi mamá ¿Cuántas veces he ido a la casa? Unos tres, cuatro veces No he ido más Es que no hay una cosa Que yo Que no quiera ver a mi hermano Porque es que una cosa Que tal como usted dijo Son cosas que uno Entra a la casa Y como que no está Y da pena Se pone melancólico Que uno Como está en la foto Ahí Entra en la pieza Que uno por lo menos La había costado Pero ahora no Pero no Que no tenga tiempo Si uno se hace el tiempo Pero es que yo también Tengo que ir por mi familia También Tengo tres hijos Cinco nietos Tengo una pareja Que también Comparto con las hijas de ella Con las cuatro Entonces Mayormente No En realidad No es que no quiera ver A mi hermano Porque yo quiero a mi hermano Si yo lo quiero Pero se presentó esto Que Ojalá Menos más que las herencias Son una pura vez O dos veces la había Y no hay más Por si no pasábamos Metido en esta cuestión Así son las herencias Son complejas Son complejas Porque muchas veces Lo ha explicado Marisol No se trata simplemente De tomar una torta Y repartirla Sino que en ese minuto Viene el peso De la historia Familiar Con la experiencia Individual Las deudas de amor Que decimos nosotros Siempre aquí Que tiene que ver Con qué tan fácil Qué tan difícil Me tocó la vida Con el papá Con la mamá Por tanto ahora Que ya no están Cómo van a retribuir Lo que me faltó Pero eso también Es una percepción personal Quizás Todo es la misma realidad La podemos ver Desde otro punto de vista Y por eso es importante Que como ambos Tienen diferentes puntos de vista Se sientan a conversar No es que estés Diez horas Pero un ratito Conversar y decir Bueno Yo veo la realidad Desde este punto de vista Tú y Jonathan Desde este punto de vista ¿A qué acuerdo Vamos a llegar? A un acuerdo No quiere decir Que él te vaya a decir Cómo lo tienes que hacer Ni que tú le vayas a decir Cómo tú lo quieres hacer Es llegar a un acuerdo Ambos tienen que ceder Por eso que estamos aquí Para que usted Solucione ese acuerdo Ya Vamos a solucionar Ese acuerdo En este punto Yo creo que Es lo único Que los desune Por lo demás Yo no tengo Mayor problema con Edwin O sea Yo lo trato Siempre le he dicho Hijo Porque Lo siento así Ya Yo lo invito a la casa Podemos conversar De otras cosas Que no sean de esto Y nunca hemos tenido Un problema Con mis sobrinos Tampoco tengo problemas O sea Los hijos de ellas De hecho Por ahí está mi sobrina Ya Van siempre a la casa Siempre estoy con ellos Compartiendo Disfrutando Ayudándolas En lo que más puedo Ya Es normal que haya diferencias Es bueno analizarlas Conversarlas Y por supuesto Solucionarlas Y para eso estamos nosotros Muchas gracias Marisol Gracias Y pongamos atención A la pizarra Para que veamos Y analicemos Cuál sería el precio justo Cuál sería la porción justa Aquí tenemos la herencia Al árbol genealógico de usted Papá Mamá En este matrimonio Se adquiere Una propiedad Fallece primero el papá Por lo tanto La mamá Es heredera del papá Junto A los cuatro hijos Don Edgar Le cede Los derechos En herencia A don Jonathan Doña Paola Hace lo mismo Y doña Freda Hace lo mismo Entonces Hoy es dueño Casi de la totalidad Don Jonathan Salvo De la parte Que le corresponde A don Jonathan ¿Cierto? Cierto Así están las cosas Veamos cómo se reparte Esto Ahora Vamos a dibujar Nuestro típico circulito Que no siempre Me sale muy redondito Pero más o menos queda Aquí está la casa La herencia Lo primero que hay que hacer En la herencia Cuando fallece el papá Es liquidar La sociedad conyugal Porque esta casa Era un bien De la sociedad conyugal Del papá Y de la mamá Entonces Se parte por la mitad Y queda la mitad De la mamá Y la mitad Del papá Como la mamá Estaba viva Cuando fallece el papá Es heredera legal Del papá Y la ley Le garantiza a ella El doble De la porción De cada hijo Y no menos Del 25% Entonces hay un 25% De la herencia Del papá Que le corresponde A la cónyuge Y el resto De la herencia Del papá Se divide en 4 partes Por cada uno De sus hijos Uno Dos Tres Cuatro ¿Cierto? 50% Le corresponde a la mamá En su calidad De socia De la sociedad conyugal Que es este 50% Aquí para acá Y el resto Y el resto El otro 50% Se divide De acuerdo A como establece La ley Que se reparte Una herencia A la cónyuge El doble De la porción De cada hijo Y no menos Del 25% Y los hijos En igualdad De condición Así Tendría que repartirse La herencia Ahora Como Se produjo Sesión de derechos Los derechos De la mamá Que eran todos estos Los adquiere Don Jonathan Vamos a suponer Que este es Don Jonathan Los adquiere Por sesión de derechos Además Adquiere los derechos De los otros dos hermanos O sea El que es dueño De todo esto Y hay Un pedacito Que es El pedacito De Don Edwin Que es el que hoy día Está en conflicto Tenemos que saber Cuánto vale Ese pedacito Para saber Si el precio Que está ofreciendo Don Jonathan Es Un precio de mercado Y un precio razonable Para usted Para eso Tenemos dos valores Vamos a dejarlo ahí Para que lo podamos observar Tenemos el Avalúo fiscal Me falta la C Que lo tengo acá Certificado de avalúo fiscal Actualizado al día de hoy Habla de 38 millones 224 mil 999 Subió alto Para términos prácticos Para términos prácticos Vamos a decir Que son 40 millones Para que sea Más fácil Hacer el cálculo Y tengo el avalúo Comercial Tengo la simulación De un avalúo comercial Este sistema Nos señala Que las propiedades En ese sector Vamos a ponerlo aquí Fluctúan Su valor Mínimo En 55 millones Y máximo 67 millones En promedio Si no nos vamos al mínimo Ni nos vamos al máximo Sino que buscamos Un precio promedio Serían 60 millones Entonces tenemos Un avalúo fiscal De 40 millones Y un avalúo comercial De 60 millones Llegamos Con los cálculos Y tengo el avalúo comercial Tengo la simulación De un avalúo comercial Este sistema Nos señala Que las propiedades En ese sector Vamos a ponerlo aquí Fluctúan Su valor Mínimo En 55 millones Y máximo 67 millones En promedio Si no nos vamos al mínimo Ni nos vamos al máximo Sino que buscamos Un precio promedio Serían 60 millones Entonces tenemos Un avalúo fiscal De 40 millones Y un avalúo comercial De 60 millones Siga Con los cálculos Dijimos que esta propiedad Se había dividido Vamos a hacerlo acá 50 y 50 Tomemos Tomemos el primer caso Tomemos el primer caso Significaría que habrían 20 millones acá Y 20 millones A este otro lado ¿Cierto? Si es que lo evaluáramos En el fiscal De los 20 millones A la cónyuge Le corresponde El 25% De esos 20 millones Es decir Le corresponderían 5 millones Y a cada uno De los hermanos De estos cuatro La diferencia O sea Los 20 millones Dividido En cuatro O sea 5 millones También Disculpe Dígame Debería ser menos Porque si son 5 millones De la mamá ¿Qué haría De los 20 Que harían 15 millones? Tiene razón Tenía razón Serían 15 Me equivoqué yo O sea Sería 15 dividido En cuatro 15 Dividido En cuatro Tiene toda la razón Y serían 3,7 millones 3,7 Si tomara mal Los avalúos fiscales ¿Se entiende? Sí Tenemos 40 millones De avalúos fiscales Dividimos los 40 En 20 Y 20 5 para la mamá 15 para los hermanos 3,7 Suma final A pagarle A don Edwin ¿Cierto? Ya Ahora tomemos El avalúo Comercial Y hagamos La misma operación 60 Eso significaría Va a quedar medio enredado Esto Pero significaría Que habrían 30K Y 30K Y los 30 Tendríamos A la cónyuge Que le corresponderían Se me murió 25% 25% Serían 7 millones y medio 7 millones y medio Y la diferencia Los 28 millones Y facción Veintitantos millones Veintidós y medio Veintidós y medio Veintidós y medio Mire Me sale bueno Para las matemáticas Usted más que yo Venga para acá entonces Serían 22 millones y medio Dividido Por 4 Son 5 5 y medio 5 5 5 5 y algo 5 2 5 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 millones 6 Entonces Si le pagaran El avalúo fiscal Serían 3 millones 7 Si le pagaran El avalúo comercial Serían 5 millones 6 Pero no los 15 Que me estabas pidiendo Por mano ¿Te das cuenta? Pero estamos acá Para buscar una solución No por eso Si Pero estoy aquí Ahí tienen los dos análisis Cuando usted dice No pero me estás pagando El avalúo fiscal Si le pagara el avalúo fiscal Le tendría que pagar 3 millones 7 Quiero el avalúo comercial Esto es un promedio Del avalúo comercial Es más Cuando nosotros Y del avalúo comercial Le corresponderían 5 millones 6 ¿Por qué? Porque su hermano Tal como lo analizamos acá Es dueño de la mayor parte Entonces A usted le toca solas Cuando conversamos nosotros La última vez Antes de que me pidieran Los 15 millones Yo le había ofrecido 6 millones y medio Yo le había ofrecido 6 millones y medio Porque yo Sin tener la tasación Sin ninguna cosa Él me dijo Que Que la casa Costaba 80 millones 80 millones Yo sé que no vale la casa Ya Inclusive Una casa De acuerdo a este sistema De simulación El precio más alto Que encontramos Es 67 millones Por eso que tomamos 60 como un precio De referencia Esa Yo fui a ver la casa Esa O sea O una similar ¿Cuál es su oferta Don Jonathan? No Yo le sigo manteniendo Los 6 millones Yo no tengo problema Don Edwin 5 millones 6 millones 6 millones Estás diciendo acá Y acá La cosa es seria Pero es que Por eso te digo hijo Lo que habíamos conversado Nosotros era El avalúo fiscal El avalúo fiscal Cuando nosotros Lo conversamos En ese entonces Estando la mamá viva Era de 22 millones Y algo Yo dije que era 24 millones Ahora ¿Para qué vamos a retomar Todas las conversaciones Que han tenido Si evidentemente Con todas esas conversaciones No llegaron a nada Entonces Hoy La oferta suya Es 6 millones 6 millones Don Edwin ¿Acepta los 6 millones? Lo primero de confesión 6 millones y medio La primera vez que hablamos Si no importa Si él quiere los 6 millones 6 millones y medio Si lo que yo quiero es que Él Él entienda Que jamás Quise robarle Que jamás quise engañarle Creo que lo entendió ¿No? Dije yo que me quería robar No 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 dije eso Yo lo único que vine aquí Es que me aclararan bien las cosas El caballero dice Que 6 millones y medio Sí Se da lo mismo Acepta 6 millones y medio ¿Le aclaré las cosas? Me parece ¿Quedó clarito? Porque lo que pasa Es que cuando uno Empieza a escuchar cosas Por todos lados Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Entonces uno ya pone mirar Entonces uno de repente Y si yo me equivoqué Te pido disculpas también Si yo soy ser humano Me tengo que equivocar también No, por eso le digo Si yo no tengo problemas con él Si lo que quiero es que él entienda Que no quiero pelearlo con él Caballeros Yo creo que estamos Frente a dos hermanos Que se tienen cariño Que se respetan Y que además están con mucho dolor Por la pérdida de la madre Y ahora vamos a meter a mi mamá Y a mi papá Que ellos siempre los querían así No, es maravilloso Los felicito Porque generalmente Es la mejor manera De honrar a los padres Siguiendo los principios Que ellos nos inculcan Vamos a hacer Una sesión de derechos La vamos a redactar nosotros Los vamos a llamar Para que concurran A firmar a notaría Y se inscriba posteriormente En el conservador De unas raíces Donde se va a establecer Que don Edwin Le cede los derechos Que le corresponden En esa propiedad A don Jonathan En la suma De seis millones y medio Perfecto Y quiero que Me dejen contento a mí Y dejen contento A sus padres Reconciliándose No, si Es con él no tengo Un problema Ya Listo Ay, me gustó Maravilloso Yo no tengo problema Eso es lo más valioso Que les han dejado A sus padres Cuídenlo Nada Nada Repensable O sea, en la vida Hemos tenido diferencias Pero son cosas Que pasan en la vida Uno tiene que tener diferencias Con las personas Parte de estar vivo Es parte de estar vivo Parte de estar vivo Exactamente Y sobre las diferencias O a pesar de las diferencias Hay que respetarse y quererse Y ustedes hoy día Han dado una muestra de eso Sí Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muchas gracias por acompañarnos Y con esto Cerramos la sesión Gracias Usted que lleva años Siguiendo el programa Y nosotros que llevamos Mucho tiempo haciéndolo Sabemos que uno de los temas Más comunes Son las herencias Y entendemos también Que es un tema complejo Un poco difícil de entender Pero para eso estamos nosotros Para enseñarle Que juntos Aprendamos a solucionar Estos graves conflictos familiares Vamos a un resumen Con Paulina Alvarado De los casos que han pasado por acá Y después conversamos en estudio Ya saben que yo para las herencias Me gusta hacer el dibujito Este redondito Mamá Donde hay seis hermanos Que tienen la misma parte Aquí no aparece doña Constanza Porque doña Constanza No tiene derecho a esta herencia No, no Esta se trataba de una propiedad Del artículo 150 del Código Civil Cuando un matrimonio se casa En sociedad conyugal La sociedad conyugal Termina por el divorcio Y también por la muerte De alguno de los cónyuges Y yo no sé si ustedes saben Doña Esther Don Gil Hizo testamento ¿Sí? No, no tenía idea La ley establece Que todos los hermanos Heredan en la misma proporción Hipótesis como Yo fui el último que cuidó a mi padre Yo fui el que mi madre más quería A mí mi madre no me quería En nuestro país No son aplicables ¿Cuántas veces hemos visto a Carmen Gloria En este mismo lugar? Haciendo un círculo Como este Para explicar Los diferentes tipos de herencias Que sabemos que son muchísimas Hay que decirlo Con una paciencia enorme ¿O no? Porque sabemos que una propiedad De repente se puede dividir En dos, tres, cuatro O incluso más Porque quiero que entiendan que hay 29 personas Que tienen que concurrir para ir por este bien Es muchísima gente Son 47 personas en esta herencia En cada generación Integrando más comuneros Ya más comuneros sabemos que es más complejo Ponerse de acuerdo en qué hacer con estas herencias Y ahí surgen las peleas ¿Se acuerda de alguna de estas? Cuando falleció tu mamá Tú te subiste a la carroza de las primeras Cuando no te lo merecía Y me lo merecía yo y la Sole Los nueve queremos vender Estaba pidiendo 16 millones Y nueve millones a cada uno Nos toca Si somos diez manos Y la casa se va a vender en 90 Ustedes tienen libre acceso Para entrar a la casa Cuando ustedes quieran Mentira Cuando ustedes quieran Ahora que no tengan la llave Es otra cosa Yo no tenía ni idea Porque después llegaron No, no tenía ni idea Porque tú con la ley Empezaron a sacar papeles Y tú estabas de acuerdo No voy a pelear contigo Porque son mentiras No voy a pelear contigo Porque no voy a rebajar Son mentiras Ayer aquí fuiste a las siete de la tarde A pedirle la llave a la Sole Que pásame la llave de mi papá Ya yo sabía que iba a decir eso Yo con el hermano de Almedio Que es Miguel Siempre hemos tenido una mala relación Él llegó este año A finales de marzo A finales de marzo Él me agredió Por una situación en particular Que tuvimos Porque con él no se puede hablar Porque él es agresivo Él es agresivo Lo dejaste enchar Lo dejaste enchar el triciclo ¿Por qué no estaba en la casa? No Ya, punto Claro, ¿por qué no me voy a desentrar? ¿Por qué no hubo temor Que me saquen mis cosas? ¿Qué te voy a sacar? ¿Qué es tuyo? ¿Qué le estamos robando? Empiezan con un asunto De que todos los días hinchar Que vende la casa Que vende la casa Que da la firma Que te va a servir para la plata Y te endulzan el oído Tengo todas mis pruebas ahí ¿Qué pruebas tenés? Tengo la foto Tengo la denuncia Tengo el parte sí ¿Dónde están? Yo te lo digo delante De la firma Te quería dañar de la casa Y te adonan Uf, peleas que no llegan A ningún puerto Pero finalmente ¿Qué será mejor hacer? ¿Posición efectiva? ¿Posición efectiva? ¿Comprar derechos? ¿O venderlos? ¿Vender la propiedad completa? ¿O también arrendarla? Bueno, ahí cada uno lo sabe Lo que sí o sí tenemos claro Es que sencillamente Cuando no hay acuerdos Hay que llegar al nombrado Juicio de partición Hice el proceso de partición En un tribunal Porque En que uno de ustedes O en que la firma Yo estoy de acuerdo Entienda o no entienda Más adelante Puede significar Que simplemente Terminen perdiendo Lo que a su mamá Le costó mucho Va a tener que salir A través de una orden Del tribunal Señora Inicie el juicio de partición Ya señorita No hay otra opción Porque acá La relación entre ustedes Es peligrosa Puede terminar En muy mala forma Que le vaya bien Espere que lo demanden En el juicio de partición Ya Y en ese minuto Usted puede hacer Esta misma oferta En la primera audiencia Que lo llame El juez partidario No sé tía Si usted quiere Darme un año Vacan Si no lo sé No sé ¿Qué hace? Haga el juicio De partición No quería llegar a eso Si yo lo sé Y le agradezco Su buena intención Pero creo Que hay mucha gente Que se está acostumbrando A tener todo Con el mínimo esfuerzo Le vamos a dar Las indicaciones Para que inicie El juicio de partición A la brevedad Y así usted pueda Junto a su hijo Adquirir esa propiedad Como usted pretende Durante el juicio De partición Nada impide Que sea uno De los herederos El que compre A los otros Y con esto Pero qué implica Realizar este juicio Cuáles son los costos Cómo se debe solicitar Está en esta situación Quizás Si es así Ponga mucha atención Porque ahora Le vamos a explicar Qué es el juicio De partición Y cómo debe realizarlo ¿Se acordaba De alguno de estos casos? Todos ellos La mayoría La gran mayoría Terminó en un juicio De partición Y para hablar De qué es lo que es El juicio de partición Cuáles son las etapas Los costos Etcétera Todo lo que adelantaba Paulina Ya estamos en el estudio Con el abogado Dorian Valdés De Pablo Juez, árbitro, partidor Y cofundador De vedaya.cl Bienvenido Dorian Muchísimo Muchísimas gracias Por venir Dije mal el nombre Vendaya 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 Exactamente Todo junto Partamos entonces Es un honor Para nosotros Tener un juez partidor Acá en el estudio Porque es una materia Muy recurrente ¿Qué es el juicio De partición? Bueno El juicio de partición Es cuando ya las partes No se lograron Poner de acuerdo ¿Cierto? Para hacer una Partición Liquidar Todos los conjuntos De bienes Que forman parte ¿Cierto? De esta comunidad O sea tenemos Lo primero Tenemos una comunidad De bienes Que puede ser Una comunidad Hereditaria O puede ser También lo hablábamos En caso de la sociedad Conyugal ¿Cierto? Claro Cuando se disuelve El matrimonio Queda vigente ¿Cierto? Una comunidad ¿Cierto? Que las partes Generalmente Los ex cónyuges No parten Digamos Y hay que liquidarla Y la única forma De hacerlo Es a través también De un juicio De partición O sea Podemos llegar Por herencia O por sociedad Conyugal Exactamente Entonces son los casos Los más comunes Más comunes Más típicos Hay otros más ¿Cierto? No estamos de acuerdo En vender No estamos de acuerdo En la forma de repartirnos Y iniciamos entonces Un juicio de partición Exactamente Se inicia el juicio de partición Con el objeto De que sea un juez árbitro ¿Cierto? El que determine La forma en que se va A liquidar estos bienes Y la manera en que se van a distribuir Conforme lo establece la ley Porque aquí siendo heredero Ya cada uno le corresponde La cuota que por ley tiene Exacto O sea el juez partidor Va a ir a aplicar la ley No es que vaya a hacer otra cosa O vaya a ejecutar Un acuerdo de las partes Sino que es lo que la ley dispone Exactamente Y como dicen los abogados Hay que distinguir Si son herencias Digamos testadas ¿Cierto? Ahí el juez va a tener que Dar cumplimiento En lo que llega al testamento Y si es intestada Bueno Se reje por las normas ¿Cierto? De relación Que establece nuestro código civil Sigamos Requisitos ¿Debo tener abogado En un juicio de partición? Sí Hay que tener abogado Porque para iniciar este procedimiento Es necesario Que en este caso El comunero El que forma parte De esta comunidad Inicie la solicitud De designación de juez Que es un trámite Que se hace Ante el tribunal civil Que es legalmente competente ¿Cierto? Pide la solicitud De designación Y le solicita al tribunal Que cita las partes De un comprendo Para efecto de designar Un juez Este abogado puede ser Si son Porque en uno de los casos Eran veintitantos herederos El abogado puede representar A diez A cinco A uno Y basta con esa presentación Sí, claro Claro, puede ser Generalmente se actúa Con un mandatario común Como se llama Cuando son varios Los comuneros Se dice Se suele, digamos Utilizar Si es una herencia Obviamente tiene que estar hecha La posición efectiva Recordemos que la posición efectiva Es aquella resolución Judicial o administrativa ¿Cierto? Que le reconoce La calidad de heredero Y con eso Yo voy al tribunal Y digo al tribunal civil Designe a un juez árbitro Para que conozca esta partición O sea Si miráramos de bajas arriba Debo ser heredero Heredero Lo que lo comproba A través de la presentación De la posición efectiva Exacto Y a través Representándome mis intereses A través de un abogado Exactamente Perfecto Seguimos Cumplimos con los requisitos Se ingresa la demanda Que ya lo adelantó A los tribunales civiles Y debo notificar a todos los herederos A todos los intervinientes Si el tribunal va a ordenar Que va a fijar un comparendo ¿Cierto? Para un día y hora determinado El que pide la partición Nuevamente Tiene que notificar al resto De los herederos Y una vez ya notificado Se hace la famosa audiencia ¿Cierto? Que el plazo Que el trámite siguiente ¿Cierto? En el cual el tribunal Va a designar a un juez árbitro Esta audiencia La primera audiencia Que será el tribunal Que es para la designación Del juez árbitro Las partes pueden designarlo De común acuerdo Y si no hay acuerdo Lo designe el juez Exactamente La regla general Es que lo designe el juez Porque no van a la audiencia Todas las partes Y el juez tiene No le queda otra Que designar al juez Que forma parte De una nómina ¿Cierto? De juez árbitro Que tienen todas las Que laboran Todas las cortes De apelaciones Del país ¿Cierto? Y dentro de esa nómina El juez civil Nombre al juez árbitro Es importante recalcar acá Porque me toca en la práctica Ver que desconfían A veces de la designación Del juez árbitro Si eso es lo que tú dices Es muy importante Que es una nómina Son terceros Absolutamente imparciales No son designados Por una de las partes En contraposición de las otras No, 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 no De hecho esto se cambió Hace como seis años Se estableció esta famosa nómina Que tiene que existir Para el efecto De que haya mayor transparencia Porque antiguamente Se designaban Había muchos jueces árbitros Que se repetían el plato Un poquito En muchos tribunales Tenía gente de su confianza Entonces muchos colegas Que reclamaron Que esto tiene que ser De otra manera Hasta que al final Se hizo una nómina Y todos los que quieren En el fondo Ser juez árbitro Y llegar a conocer Y resolver una partición Tienen que estar dentro De esta nómina Designado el juez árbitro ¿Acepta el encargo? ¿Dura dos años en el cargo? Sí, eso es súper importante Porque a partir de la aceptación Del cargo del juez árbitro Empieza a regir el plazo De los dos años Que un plazo legal Está establecido en la ley ¿Cierto? Para el efecto De llevar a cabo esta partición O sea, este es el plazo Que le otorga la ley Para liquidar y repartir los bienes Exactamente Exactamente Si dentro de ese plazo No alcanzar a hacer la partición Ocurre mucho Que hay particiones Que son bien complejas Con muchos bienes Activos, etc Las partes pueden Prorrogarle el plazo Al juez árbitro Por el plazo Que estén bien pertinentes Pero tienen que estar Todos de acuerdo Hasta que uno se niegue Y empezamos de nuevo Hay que volver a hacer Nuevamente el trámite De designar a otro juez árbitro Para que siga conociendo La partición En el estado en que se encontraba Hasta donde avanzó El juez anterior Generalmente Nos encontramos En el programa Con trabas acá En la notificación De los herederos A veces desconocen Les falta uno Que no saben dónde están Hay uno Que se fue fuera del país Eso impide continuar Con la tramitación No, bueno Habría que ver las normas De si hay personas Que están en una situación De difícil Digamos Notificación Se podría notificar Eventualmente por aviso A aquellos que no están No están Digamos No tienen domicilio conocido Ahí cumpliendo Con los requisitos Que establece la ley Se pide la notificación Por aviso Para el efecto De poder llevar a cabo La audiencia Que es lo más importante Antes de llegar acá Que ya es la parte final ¿Qué pasa si alguno De los herederos Está haciendo uso De un bien común A partir de ese minuto Se empiezan a cobrar Los arriendos ¿Termina el uso gratuito? No Bueno Esa es una materia Que conoce también El juez árbitro Una vez que ya Ha aceptado el cargo Y se inicia el procedimiento Cualquiera de las partes Que no esté usando De la propiedad Y haya un comunero Que efectivamente Está usando Lleva mucho tiempo Sin rendir cuenta De los arriendos En fin Ahí nace el derecho De cualquiera de los comuneros A pedir que se termine Que se ponga término Al cese del uso Y goce gratuito Que está haciendo Uno de los comuneros Entonces Se dicta la resolución Y esa resolución Tiene efecto Hacia el futuro Perfecto Jamás hacia atrás Jamás hacia atrás Eso también hay que entender Que es del minuto Que sale la resolución Hacia adelante Hacia el futuro Exactamente Ya Después hay ciertas cosas Que hay que tomar en consideración Todos los costos Que van involucrados Aquí pueden haber Tasaciones Publicaciones Y principalmente También los honorarios De los jueces Exactamente Aquí En este momento Cuando el juez árbitro Acepta el encargo Va a dictar Otra resolución Que se llama Constitución del compromiso En donde él acepta El encargo Y va a fijar fecha Para un día determinado Para llevar a cabo El primer comparendo Del juicio arbitral Que es el más importante Porque en este Se van a fijar Las bases del procedimiento O sea Las normas Bajo las cuales Se va a seguir Todo el procedimiento Y dentro de ese comparendo Una de las cláusulas Digamos Típicas Que tienen que ir Van los honorarios Del juez árbitro Ahora Eso es importante Señalar que Los honorarios Los fija el juez Pero no es que Se vayan a pagar Esos honorarios Esa fijación De honorarios Es una propuesta En el fondo Y que después Tiene que ser ratificado Ya en la etapa final Que es la sentencia Exacto Hemos abordado Muchas veces El tema De a lo que la gente Le teme En el juicio de partición Es a llegar al final Y la imposibilidad De acuerdo La imposibilidad De venta Porque no No se presentan Postores Las subastas Las famosas subastas Que van Que la ley autoriza A ir rebajando Los precios Si podemos hablar Y explicar un poquito Cómo va funcionando eso Que tampoco es Atojadizo La ley lo regula No Exactamente Bueno Aquí en este procedimiento Rige el principio De autonomía De la voluntad Que significa Que siempre El juez árbitro Tiene que Hacer la partición De acuerdo A cómo lo establecen Las partes Habiendo acuerdo Entre las partes El juez árbitro No puede ir en contra De lo que establecen Las partes O sea puede venderla A uno de los herederos A un tercero Uno de los herederos Puede comprarle Los derechos Al resto Se pueden adjudicar En fin No habiendo acuerdo Yo te diría Que es la generalidad De los casos El árbitro va a tener Que liquidar Los bienes Y esta liquidación Puede ser a través De una venta directa O ya un remate En pública subasta Como lo conocemos todos Y en ese caso Se fijan unas bases De remate Que son parecidas A las bases de remate De los juicios ejecutivos Que no son iguales Tienen ciertas particularidades Y que tiene costos involucrados Claro Y en esas bases Se fijan en el fondo Que se va a rematar El día que se va a rematar Las publicaciones legales En fin Es como un remate Digamos Como cualquier otro Perfecto Y la sentencia final Puede ser La distribución O liquidación Adjudicación O puede ser Este remate Que finalmente Termina repartiendo Los productos Exacto Yo te diría Que en general La mayoría De las particiones Que son chiquititas Que son una A lo más dos propiedades No llegan a la sentencia Porque en el fondo El juegárbitro remata Liquida Y va a citar a las partes Un comparendo extraordinario Para decirles Mire Esto es lo que se liquidó El bien Esto es lo que le corresponde A cada cual Estos son los gastos Que hay que deducir Y si se lo aprueban Se prescinde De la sentencia En el fondo Y se lleva a cabo La distribución De esa manera Perfecto La sentencia Es cuando ya hay Conflictos Más jurídicos O son demasiado Los herederos Más bienes Generalmente No quieren que se vendan O que se rematen Porque pueden perder Prefieren adjudicarse Entonces eso ahí Termina con una sentencia Agradecer No nos resta más Que agradecer Infinitamente Porque es un tema Tal como lo decíamos En la introducción O lo decía Paulina Un tema muy recurrente Que tiene miles de aristas Hemos dado una repasada general Pero sin duda Que lo vamos a dejar comprometido Para venir a explicar En detalle Algunos de los pasos Que hemos revisado Muchísimas Muchísimas gracias Encantado de estar en tu programa Muchas gracias